Pulsando mi embaracá Ahí van mis versos sentidos, al dulce nombre querido, que en mi alma vivirá Yo soy de juniácora, correntina bella flor, que eres lucero que guía con su sereno candor De yo ver que el de Azucenas te llevo en mi pensamiento Hoy sufro pero presiento, que acabará mi condena, porque no me bueno pena Sufriendo por los caminos, cantando sus penas al viento, cual un sol sal peregrino Muchachita provinciana, mi rosita y de querida Tejiendo ilusión vivía, hoy mi pecho te reclama, que a cada instante te llama Por tu nombre bendecido, mi corazón ya vencido, por su pasión soberana Por tu nombre bendecido, mi corazón ya vencido, por su pasión soberana ¡Gracias por ver! 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 que anheló mi gran pasión. ¡Gracias! 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 En mi peregrino andar, errante por mi camino, brindó su trino al solzar. Al presentarte el destino, amor, amor de mis sueños y sol de luz y esperanza, entrégame tu calor y yo saber de mis ansias. No me mientas, no me mientas, el corazón tengo herido por lo mucho que he sufrido. Es por eso que te pido, que no me niegues tus besos y me entregues tu amor de fuego. ¡Gracias! 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 En tu mirada nació el hechizo Que para siempre quedó prendido Pedí tus labios, creció el calor Cuando tu boca me habló de amor Momentos lindos sencillamente Paricias llenas de invitaciones Tulsura suave que desea Sentí el temblor de tu piel blancura Soñamos tiernamente Así aprendimos juntos Tú a besar conmigo Yo a quererte siempre Tú a quererme mucho Yo a cantar la vida Pequeña mía no olvides nunca Que somos uno tal vez eterno Historia hermosa de enamorados Tú así el alma de soledad Soñamos tiernamente Así aprendimos juntos Tú a besar conmigo Yo a quererte siempre Tú a quererme mucho Yo a cantar la vida 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!